¿Qué es el Centro de Realidad Virtual? Entonces el día de hoy les vamos a presentar este centro de realidad, de entrenamiento de realidad virtual que solamente existe en la Ciudad de México de todos los países de América Latina. Inauguran en la Ciudad de México el primer centro de realidad virtual exclusivamente para policías. El gobierno de la Ciudad de México, la doctora Claudia Shemba y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México inauguraron el primer centro de entrenamiento de realidad virtual en la Universidad de la Policía en donde los elementos serán capacitados como si estuvieran dentro de un videojuego. Se trata del primer centro de este tipo en América Latina y permitirá a la capital contar con la policía más capacitada del país mediante el uso de tecnología e innovación para garantizar la seguridad de los habitantes. El Centro de Entrenamiento de Realidad Virtual tuvo una inversión de 60 millones de pesos y permitirá a los elementos de la policía capacitarse en protocolos apegados a los derechos humanos y ser evaluados constantemente en su desempeño. Además, este centro de capacitación tiene la característica de recrear virtualmente escenarios de la capital como el Centro Histórico, la Alameda Central, el Barrio de Tepito, entre otros. En la presentación, el titular de la Secretaría de la Seguridad Ciudadana, Omar García, informó que este centro está equipado con 100 cámaras de captura de movimiento, 15 tipos de armas de fuego cortas, 15 tipos de rifles simulados, con accesorios y sistemas de rastreo. Lo anterior permitirá mejorar las tareas de la Subsecretaría de Tránsito, Policía Bancaria e Industrial, Policía Auxiliar, Operación Policial, Inteligencia y Participación Ciudadana. Como vemos, la jefa de gobierno de la Ciudad de México hace una fuerte inversión para edificar este centro de realidad virtual que sin duda alguna ayudará de gran manera al entrenamiento de los policías de la Ciudad de México. Y con esto se logra un gran ahorro. La Ciudad de México, una de las áreas urbanas más grandes del mundo, enfrenta importantes retos para garantizar la seguridad, el orden y la paz a sus ciudadanos. Y por ello, una de las tareas prioritarias del gobierno capitalino en su estrategia de seguridad ha sido el compromiso de formar más y mejores policías. Una policía de primer nivel requiere una capacitación de primer nivel. Y hoy la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México cuenta con el primer centro de entrenamiento de realidad virtual de toda América Latina, creado con tecnología de última generación a nivel mundial. La Ciudad de México es el tercer lugar del mundo en implementar un centro de entrenamiento de realidad virtual de estas características después de Estados Unidos e Israel, convirtiéndose así en la mejor institución de formación policial de México. Pero, ¿qué es un centro de entrenamiento de realidad virtual? Se trata de un simulador de experiencias de realidad al 100%. Mediante sofisticados dispositivos, sensores y comandos para realizar interacciones físicas, visuales, auditivas y emocionales que permiten un entrenamiento físico y psicológico de diversas situaciones de crisis, donde los cuerpos policíacos se capacitan para adquirir movimientos tácticos, toma de decisiones, estrategias para desescalar conflictos, habilidades de sentido y operativos limpios en situaciones de vida real que nunca antes han vivido. Este centro de entrenamiento de realidad virtual permite a los policías entrenar diariamente en un sinfín de escenarios reales y con diversas condiciones ambientales, con la ventaja adicional de crear de forma previa escenarios idénticos a los que enfrentarán en un operativo. Pero además, el sistema cuenta con herramientas para analizar y revisar cada entrenamiento con el fin de identificar las áreas que requieren mejoras individuales y de grupo. Una de las características más importantes de este tipo de entrenamiento es que la capacitación se basa en el respeto a los derechos humanos y el uso racional de la fuerza para evitar la violencia con operativos seguros. El centro de entrenamiento de realidad virtual no implica ni implicará un gasto adicional para el gobierno capitalino, ya que será financiado con el ahorro en emisiones del entrenamiento tradicional, lo cual también representa una innovación en el aprovechamiento de recursos públicos. Este esfuerzo significa un gran paso en la transformación y profesionalización policial para fortalecer la institución. Porque una policía más capacitada y actualizada brinda más confianza a los ciudadanos y nos ayuda a todas y a todos a construir un entorno de paz. Estamos aquí en el Centro de Entrenamiento de Realidad Virtual, en la Universidad de la Policía de la Ciudad de México. La pregunta es, ¿por qué necesitábamos un centro de realidad virtual? Y la respuesta es, siempre hemos pensado que la tecnología, la innovación, ayuda a construir los derechos. Y en este caso es el derecho a la seguridad de los habitantes de la Ciudad de México. ¿Qué ventaja tiene este Centro de Realidad Virtual frente a la otra capacitación y entrenamiento que tiene la policía de la ciudad? Se pueden desarrollar diversos escenarios. No solamente es para un centro de tiro, sino en general para una operación policial. Y tiene un centro de evaluación. Es decir, el policía, la policía llega, hace sus ejercicios y después es evaluado. De tal manera que sepa si realizó adecuadamente o no la operación que tenía que realizar, lo vuelve a hacer y de esta manera vamos generando mejores condiciones. ¿Qué tanto costó? Bueno, costó el edificio y el centro de realidad, alrededor de 60 millones de pesos. ¿En cuánto tiempo lo recuperamos? Pues en alrededor de dos años, con lo que se gasta en municiones, en armas, en todo lo que significa el entrenamiento. Entonces, no representa una inversión excesiva y al mismo tiempo permite que la policía de la Ciudad de México pues sea la mejor capacitada del país y tenga el mejor entrenamiento. Evidentemente, este es un sistema desarrollado fuera, pero la característica que tiene, a partir del trabajo que se hizo con la Agencia Digital de Innovación Pública, es que los escenarios no son de fuera del país o de fuera de la ciudad, sino que los escenarios son dentro de la Ciudad de México. Es decir, la tecnología está adaptada a los escenarios de la ciudad. Entonces, ¿qué es lo que estamos construyendo? Pues la mejor policía del país. Ustedes saben que la estrategia de seguridad que hemos desarrollado consta de cuatro elementos sustantivos, que es la atención a las causas, que es la principal. Lo segundo es más y mejor policía, que tiene que ver con el aumento salarial de la policía, la mejor capacitación, la carrera policial, el mejor entrenamiento y también el construir un cuerpo que se sienta orgulloso de representar a su ciudadanía. La tercera tiene que ver con inteligencia y investigación, que tiene que ver mucho con el vínculo entre la Fiscalía General de Justicia y la Policía de la Ciudad de México. Y la cuarta, la coordinación, con la Guardia Nacional, con la Secretaría de la Defensa Nacional, con la Secretaría de Marina y al mismo tiempo con la ciudadanía, a través de las comisiones de seguridad ciudadana. Entonces, el día de hoy, pues les vamos a presentar este centro de realidad, de entrenamiento, de realidad virtual, que solamente existe en la Ciudad de México, de todos los países de América Latina, y el objetivo, pues es tener una policía cada vez más capacitada. Quiero también agradecer desde aquí a la Secretaria Rosicela Rodríguez, porque este recurso fue parte del FAS, de los recursos federales del año 2021 o 22. Bueno, parte de los recursos y pues nos ha permitido construir este edificio dentro de la Universidad de la Policía para tener cada vez mejor policía en nuestra ciudad. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias a todos. Gracias a todos.